Música Continuamos en su programa Tenento Artesano En el corte anterior teníamos los alfajoles en el horno Ya aquí están, verdad, quedan así doraditos Vamos ahora a proceder a rellenar Tengo el arequipe, verdad, con una espátula Ponemos la otra tapita Hacemos presión, verdad, para que el arequipe salga por los laditos Y con la misma espátula vamos a ir limpiando los bordes Para que, para que ahí se nos vaya pegando el coco Y la lluvia de chocolate que tenemos Y esto lo vamos a pasar así, en redondo Para que, piensen como queda Vamos a hacer otro Rellenamos Ponemos la tapita, presión Limpiamos Y en este caso vamos a pasar por el chocolate Y así, bueno, sucesivamente Todas las capitas Hasta completar La cantidad necesaria Vamos a hacer otro Ponemos la tapita Ponemos la tapita Presionamos Limpiamos Y pasamos Vamos a pasar este La mitad coco Y la mitad De chocolate Y aquí los tenemos Los podemos poner en bolsitas Como vimos al principio del programa En una bandejita En una cajita Como ustedes quieran Y así Terminamos Lo que es Los alfajores Vamos ahora Con la próxima receta Que son las polvorosas Continuamos, verdad Con Aquí con las recetas Vamos a hacer las polvorosas Aquí tenemos manteca Verdad Son 250 gramos De manteca Que vamos a poner Verdad Y eso lo vamos a ir A suavizar Con el azúcar Parecido a lo que hicimos Anteriormente Con los alfajores Suavizamos Hasta integrar A esta igualmente Si usted desea Se le puede echar esencia Si las quiere dejar así Al natural Es válido también De esta receta De la polvorosa Hay infinidad Incluso hay unas Que son Hechas En vez de azúcar Llevan es Neva azúcar Pero a la final Bueno Van A hacer prácticamente Lo mismo La diferencia Que vamos a conseguir Es En las texturas Con neva azúcar Son Un poquito Más suaves Aquí ya Está listo Esto Retiramos Verdad Vamos a ver Coge de aquí Vamos Y ahora Vamos a Incorporar La harina Esta también Es una masa Suave Esta si No hay necesidad De dejarla reposar Esta va directo Que esté bien Todo compactado Y empezamos A hacer Las bolitas Ella queda Un poco arenosa Continuamos Agregamos El resto Recuerden que la harina No se puede Manejar mucho No se puede batir mucho Porque después En el horno Si uno Si uno la bate Demasiado Ella va agarrando calor Y después En el horno Con el calor De la candela Verdad Se cocina Por demás Entonces Ella Las recetas Que llevan Harina Más que todo Es integrar Bien En forma En forma En envolvente Con una paleta De madera Aquí Ya tenemos La masa Lista Ve que Quedan Arenosas Eso ahora Vamos a proceder Déjenme retirar Un poquito Esto por aquí Vamos a proceder A hacer Las bolitas Vamos a agarrar Pequeñas porciones Y vamos a hacer presión De una mano A la otra Hasta que la Masa Compacte Vamos a hacer Unas bolitas Aplanamos Un poquito No se preocupen Si se quiebran Recuerden que Precisamente Es polvorosa O sea Es polvo Vamos a ir Haciendo presión Esas bolitas Las vamos a pasar Por un poquito De azúcar Y las vamos a ir Poniendo En una bandeja Bueno Tenemos otra No se asusten Porque La masa La ven Así Quebradiza No Acuérdense Que les dije Hace rato Que hay Varias Recetas Y cada Masa Queda Diferente Hay unas Que en vez De manteca Utilizan Margarina Hay otra A donde se usa La mitad De margarina Y mitad De manteca La ponemos Y así Hay una Masa de polvorosa Que queda Parecida A la de los Alfajoles En donde Hay que utilizar Rodillas Y cortadores Aquí no Aquí estamos En la tradicional En la que viene siendo Prácticamente La receta De la abuela Como siempre les digo Tiene que ser con calma No se impacienten En su casa Lo hacen Con tranquilidad Recuerden que estamos En televisión Y hay que trabajar Rapidito Las ponemos Aquí Y seguimos Haciendo Vamos a hacer otra Esto es verdad Lo vamos a llevar Al horno Igual Como los alfajoles A 200 grados En un espacio De 15 20 minutos Y Hasta que estén Duraditas Vamos a unos comerciales Y cuando regresemos Tenemos las polvorosas Ya hechas Tienes un proyecto audiovisual en mente Un video comercial Un video comercial Industrial O tu producción nacional independiente Proyectos Sociales Compañía Anónima Tiene el arte De la producción audiovisual Al alcance de tu mano En micros Documentales Documentales Cortos Cortos Tesis Y promociones Guarda la imagen De tus ideas especiales Contáctanos Estamos en Nahuanagua Valencia Teléfonos 0416 816 9039 Y 0416 446 6319 La calidez de las manualidades En una tienda country Dedal y telas Un lugar de atenciones y servicios En la artesanía manual Allí encontrarás telas Hilos Materiales para quilting Revistas Y en general Todo lo que necesites Dedal y telas Visítanos Avenida Bolívar Norte Centro Comercial Camoruco Nivel 3 Local E38 Valencia Teléfonos 0241 824 3173 Ok, estamos de vuelta En su programa Talento Artesano En el segmento anterior Las polvorosas Estaban en el horno Aquí ya las tenemos Ya doradas Listo Para disfrutar Con un café Con un jugo Como ustedes quieran ¿Verdad? Bien doraditas Y muy ricas Ahora para ya ir Finalizando Vamos a realizar La receta Que nos falta Que son Las piñonatas Continuamos Ahora vamos a proceder A hacer Las piñonatas ¿Verdad? Recuerden Recuerden que estamos En televisión Ya yo aquí Tengo esto Previamente Compactado ¿Verdad? ¿Qué tengo aquí? Dos tazas de coco rallado Una lata de leche condensada Y colorante A su gusto En este caso Y leche rosada ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue Unir todo Hasta que Nos quedara Una mezcla Así como esta Compacta ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a Proceder A hacer las bolitas Vamos a ir agarrando ¿Verdad? Y vamos a Ir haciendo Las bolitas Y las vamos a ir poniendo En los capacillos El poquito de agua ¿Verdad? Para que no se nos Vaya A pegar Y sea más fácil De ir haciendo Las bolitas Les recuerdo que Las inscripciones Para los cursos Siguen abiertas ¿Verdad? Pueden comunicarse Por los teléfonos Que aparecen en pantalla Con la producción Ahí les van a ir dando Los detalles Y la información De todos los cursos Que tenemos Si necesitan Que se les repita Algún ingrediente Si No lo pudieron Copiar completo Si tienen alguna duda No duden En comunicarse Con La producción Del programa Continuamos ¿Verdad? Esta mezcla Bueno en este caso Yo las pinté rosada Pero Para una fiesta De niños Uno puede dividir En cantidades ¿Verdad? Dos, tres, cuatro Y se le aplica Cualquier color Que ustedes desean Si es de su gusto ¿Verdad? Se le puede echar Para que sepa Un poco más a coco Esencia de coco Esencia de coco Y Para Cuando se hacen Para A los adultos Se le puede poner Un toquecito De licor Y un toquecito De esencia De piña Y queda Con un sabor De piña colada Continuamos Y así Esto también Es ideal Para que los niños Nos ayuden ¿Verdad? Y así de una vez Ejercitan las manos Un poquito aquí Para que no se nos pegue Y la última Y la última De hoy haya sido Práctico Y muy útil Estamos a la orden Les repito Que están abiertas Las inscripciones Para los cursos Y se pueden comunicar Por los teléfonos Que aparecen en pantalla Estamos a la orden Para cualquier tipo De evento Cumpleaños Con un cóctel Un matrimonio Algún agasajo Que tengan en su casa Un domingo Que no les dé chance De realizarlo Se comunican con nosotros Y ahí le daremos La información Los esperamos En los próximos programas Espero que este Haya sido de su agrado Continuaremos Con recetas navideñas Comuníquense Veanlos Y espero que pasen Un feliz día ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!